Antes que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Andrea Molina y dentro del equipo técnico tenemos a Steffi Wasserman como traductora, tenemos a María Rojas y dentro del equipo también tenemos a Josefina Morales. Antes que nada, quisiera agradecer el apoyo de algunos grupos que han hecho posible este conversatorio, como el FDCL. También tenemos a la Asamblea de Mujeres y Disciencias del Bloque Latinoamericano de Berlín. Ecuador, Minca, tenemos a Lafi y al Wagenplatz o Schwarz Canal. Les agradezco mucho por el apoyo que ha hecho posible este conversatorio. Antes de empezar, vamos a decir que este espacio es un espacio libre de racismo, de homofobia, de transfobia, así que nosotros tenemos el derecho de bloquear a alguna persona que comenta o que escriba algún comentario que no está siguiendo estas normas. Bueno, antes que nada, también contarles que vamos a hacer este conversatorio en español, pero que va a haber una traducción instantánea al mismo momento en alemán. La gente que necesita la traducción en alemán, en la parte de abajo se encuentra la aplicación para poder cambiar de español a alemán y ahí estará María Rojas traduciendo todo lo que digamos para la gente que necesita la traducción en alemán. Otra cosa muy importante, las personas que tengan una pregunta del contenido que no entiendan en ese momento, por favor, pueden escribir su pregunta en el chat. Pero solo si no entienden algo del conversatorio al final, cuando abramos el espacio para conversar, para intercambiar, para hacer preguntas, ahí pueden escribir en el chat. Yo tengo una pregunta y hacemos que les activamos su sonido, ¿sí? Igual la gente que habla español. Bueno, diciendo esto, vamos a iniciar con el conversatorio. El tema de hoy es resistencia y arte trans, porque el tema nos parece muy importante en este contexto y en el contexto latinoamericano hablar sobre una problemática social tan grande como es el asesinato de las personas trans, sobre todo en Latinoamérica. En este contexto vamos a hablar sobre México. ¿Por qué México? México estadísticamente está considerado como el segundo país alrededor de toda Latinoamérica donde suceden más asesinatos a las personas trans y más crímenes de odio contra el grupo GLBTI Queer, seguido de Brasil. A nivel igual numérico también queda Honduras en un lugar bastante importante sobre este problema social. Se considera que el 80% de las mujeres trans son asesinadas hasta antes de cumplir los 85 o 40 años. Es decir, su rango de vida es de la mitad de toda la gente, ¿no? Es una problemática muy complicada de hablar igual en la sociedad. El 70% de las personas trans son arrojadas de su hogar, son expulsadas de su hogar por su misma familia que no las acepta. Así que dentro de este contexto cabe tener este conversatorio con una persona súper importante. Tenemos aquí a Lía García, la novia sirena. Es una magnífica artista, poeta, escritora, cuentora, trans, mexicana, afrodescendiente. Pues que tenemos en la noche de hoy que compartirán con nosotros en la siguiente hora, hora y media aproximadamente. Hola Lía. Hola, buenos días a todas. Buenas tardes, noches en Berlín. Pues para mí es un placer total y absoluto volverme a conectar México-Berlín, Berlín-México. Siempre la vida tarde o temprano me devuelve a Berlín, donde tuve la oportunidad de estar hace como siete años y conocer a tanta gente que, pues, está haciendo una lucha completamente incendiaria y completamente fuerte por la memoria de nuestros territorios de Abiyayala. Y sobre todo, pues, encontrarme con tantas personas que, pues, no se olvidan de estas tierras aún estando allá, de estas tierras históricas de Abiyayala, donde las resistencias, donde la lucha por la vida, donde la lucha por la defensa del territorio, de nuestras lenguas originarias y, sobre todo, de nuestra ancestralidad, pues, están imperando todos y cada uno de los días. Y estoy muy feliz, muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias a Estefi, muchísimas gracias a Andrea, queridas, gracias por abrirme las puertas de la organización, por abrirme las puertas de sus corazones para poder compartir con la gente que está hoy un poco de lo que nos está atravesando en estos tiempos a las personas trans aquí en Latinoamérica, específicamente en el contexto de México, donde yo nací. Y donde he estado viviendo todos los años de mi vida. Y también un agradecimiento especial a mis hermanas hermosas, Chepita y Melina, que, pues, están allá resistiendo y que tanta falta me hacen aquí, hermanas, ustedes. Y también por ahí veo a mi querida Mandana, que, pues, está conectada a otra hermana mía que me abrió las puertas de su piel, de su corazón, cuando estuve por allá, igual que Melina, igual que Chepita. Entonces, pues, estoy feliz de ver tanta familia conectada y personas nuevas que me encantaría conocer. Y es importante compartirles todo esto porque lo personal es político y nosotras hacemos de lo político algo transfronterizo. Entonces, por eso hablo públicamente de los afectos que siento por estas mujeres que me han acompañado a lo largo de mi vida y que están resistiendo a tantas y tantas cosas que, pues, nos atraviesan a las personas que tenemos la raíz, la raíz profundamente sembrada en este país llamado México, que, pues, como digo yo, México, qué herido, ¿no? No qué herido, sino qué herido estamos, ¿no? Aquí porque, pues, sí, las políticas de la violencia están completamente produciendo nuevas formas de pensamiento, pero también nuevas formas de autocuidado y de cuidado colectivo. Y quiero también hablar de eso. Pero, pues, les doy la bienvenida a este espacio. También a todas las colectivas que están entretejidas con la propuesta de Steffi y de Andrea, que, pues, justo amorosamente me invitaron a ser partícipe de este encuentro. Y también agradezco, por supuesto, a María por la traducción afectiva que está haciendo, por extender su lenguaje a poder traducir lo que está dentro de mi corazón. Porque más que una charla, esto es un encuentro afectivo para mí con ustedes. Yo, la verdad es que si cierro los ojos, inmediatamente puedo imaginar que estoy con ustedes sentada en una mesa de alguna casa de ustedes en Berlín, viendo cómo las hojas caen de los árboles por la ventana, viendo el otoño, cómo el otoño nos recuerda que es necesario mudar de piel, así como las serpientes también nos recuerdan que las personas transmutamos, transitamos y cambiamos de piel. Y qué bonito podernos recordar así, como serpientes poderosas que sueltan su piel para que otras especies se coman esa piel vieja y sepan y prueben lo que significa la memoria, así como los árboles que en el otoño nos recuerdan que hay que soltar, que en esta vida es importante soltar. soltar lo que ya no necesitamos, soltar lo que nos entristece, soltar lo que nos enoja, lo que nos produce rabia, soltar todos y cada uno de los recuerdos que nos tienden a generar emociones negativas y sobre todo soltar esas versiones de nosotras, de nosotres y de nosotros mismos que no necesitamos más. Hay que renovarnos, hay que renovarnos. Entonces, pues me gusta poder imaginar que estoy con ustedes en una mesa sentada, disfrutando de un té, disfrutando de un rico pan, mirándonos a los ojos, tomando nuestras manos, tal vez abrazándonos o recargando nuestras cabezas en nuestros hombros y diciéndonos que a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, que es tan difícil y tan violento y tan desolador, pues solo el cuerpo nos hará justicia porque la resistencia de nosotras, las personas trans, empieza en la piel y no termina porque es una resistencia que está transitando y las personas que están aquí y que me han acompañado en este camino de vida, en este camino de sobrevivencia, porque para mí levantarme cada uno de los días y darme cuenta que estoy viva es una estrategia de resistencia, de sobrevivencia porque la vida es muy dura aquí en México para las personas trans, pero de esa dificultad que implica vivir aquí hemos hecho nuestra resistencia, hemos hecho nuestro grito de justicia y hemos hecho la fortaleza, la fortaleza que nos sostiene. Entonces, después de esta bienvenida, para que ustedes se sientan en casa, porque pues también es el tiempo político de la voz, mis amores, y a qué me refiero con esto, a que afortunadamente nos queda la voz, esta voz que ustedes están escuchando, que sale de mi garganta, que está entrando en sus casas, que está llegando a sus cuartos, a sus habitaciones, a sus cocinas, a sus bibliotecas, a sus oficinas, es lo que nos permite cruzar fronteras, porque, pues qué bonito que sea la voz, lo que se escucha, lo que a mí me permita el día de hoy llegar a Berlín, y el día de hoy a ustedes les permita llegar a México, y la voz siempre se va a convertir en algo poderoso que es el eco, y el eco se va a convertir en otra cosa más poderosa que será la memoria. A las nuestras también hay que recordarlas así, desde su voz, hay que recordarlas, hay que cerrar los ojos, y hay que recordar a todas las personas que en este preciso momento están intentando cruzar una y múltiples fronteras en el norte y en el sur de nuestros territorios, vale la pena cerrar los ojos para recordar a cada una de las madres que buscan incansablemente a sus hijos que han sido despojados de la presencia, hay que recordar a las madres que todos y cada uno de los días luchan por la justicia, para sus hijas que han sido violadas, que han sido torturadas, hay que cerrar los ojos y recordar a todas y cada una de las personas que hoy están resistiendo en camas de hospital a este virus, o que están resistiendo a otra enfermedad, que están resistiendo a un mal amor, porque el amor también nos deja en cama, y hay que decirlo así, y hay que cerrar los ojos y recordar a todas y cada una de las niñas, les niñes y los niños que están luchando por decirle a sus familias lo que quieren ser, aún con todo el temor que esto les signifique, y tenemos que remembrar a todas esas personas que, mientras nosotras estamos teniendo esta charla, ellas están resistiendo allá afuera. Y todos los activismos son simultáneos, porque mientras nosotras estamos teniendo este encuentro aquí, este encuentro donde nos estamos escuchando, nos estamos abrazando con la voz, hay otras personas que están allá afuera luchando, en las fronteras, en los hospitales, en las cárceles, en sus propias casas, porque también la casa puede ser un espacio de guerra para muchas personas, la propia casa. Y dicho esto, remembrando a todas mis hermanas, mis hermanes y mis hermanos que están luchando, en estos territorios de Abiyayala, donde las resistencias por la defensa de la vida siguen siendo una urgencia, pues justo, les cedo la palabra a Andrea, mucha gratitud desde el corazón para ustedes, por estar aquí conmigo, por abrazarme, por recibirme, y pues nada, vámonos, ahora sí directas a la reflexión, entonces le doy la palabra a Andrea, querida. Tu micrófono, hay que encenderlo, hermosa. Lo siento. Muchísimas gracias, hermosa, por tus palabras. Definitivamente todo tu trabajo es grandioso, y como voces esperamos que tu voz se escuche, y que también haya ecos, ¿no? Yo no tengo el placer de conocerte físicamente, pero he seguido mucho tu trabajo, y me parece fascinante la forma de cómo cuentas, cómo expresas, también desde una posición de mucho amor y ternura, ¿no? de expresarse como otras personas. También, como lo importante de, que muchas veces la población trans solo está, se habla historias como de mucho sufrimiento y tragedia, que por supuesto que existen, pero también hay muchas otras historias, ¿no? Historias de redes, de conexión, de colectividad, de resistencia, por supuesto, y de querer apoyar a otros colectivos también que están vulnerables, como lamentablemente nuestro continente. En muchos, yo soy ecuatoriana, en muchos países, debido al COVID, se ve que las tasas de violencia también han subido de una forma alarmante hacia las mujeres, hacia los colectivos GLVT y Quick Plus, incluso hacia niñas, ¿no? Entonces, eso se ve también como consecuencia de la pandemia, algo que siempre ha existido, pero que está lamentablemente muy arraigado en la sociedad de los países latinoamericanos. Pero bueno, también existen estos grupos de insurgentes, estos grupos de resistencia, como hablabas tú. Y pues regresando un poco al tema del contexto mexicano, cuéntame, yo leí mucho sobre los primeros meses, sobre todo de que apareció el COVID-19, que los primeros grupos en salir a resistir, a salir a las calles, a hacer las doyas comunitarias, por ejemplo, en Ecuador, en Toluca, existe un grupo de mujeres trans que cocinaron para las poblaciones más vulnerables, que no tenían cómo sostenerse al día al día. Cuéntame, ¿cómo se organizan? ¿Cómo son estas redes? ¿Cómo se encuentran? Y cómo, a pesar de que muchas veces la sociedad les discrimina, ustedes sacan todo el amor que tienen para formar colectivos, hacer acciones hacia otras personas, ¿no? Sí, este, bueno, gracias por tu pregunta. Es muy interesante poder compartir con ustedes, pues, todo lo que, lo que hemos preparado, porque, pues sí, quiero empezar para, para responder a tu pregunta, y trenzarme con tu pensamiento, porque justamente este tipo de encuentros son para trenzarnos entre nosotras. Y cuando digo que nos trenzamos, me refiero a que, pues, estamos interconectando todos nuestros pensamientos. pues, efectivamente, como les dijo Andrea al inicio, yo tengo que situar mi propia voz. Y cuando hablo de situar mi propia voz, pues, les comparto que estoy hablando desde, desde un contexto latinoamericano, desde un territorio de Abiyayala, como nosotras llamamos a Latinoamérica. y específicamente estoy hablando desde un país que está posicionado en el segundo lugar a nivel mundial en presentar más crímenes de odio hacia las personas de la disidencia sexogenérica, empezando las cifras de estos asesinatos por cuerpos de nosotras, mujeres trans. Esto está catalogado por organizaciones de corte mundial muy importantes como Transgender Europe, la OEA y la Corte Interamericana. de Derechos Humanos, que desde el 2015, pues, ponen en alerta roja a México y a Brasil como los dos países más peligrosos para mujeres trans en Latinoamérica. Y para personas de la disidencia sexogenérica en general. Pero, cierto es que las cifras, pues, empiezan por nuestros cuerpos, ¿no? La violencia machista, la violencia misógina y la violencia transfóbica, pues, está atravesada por una situación que tiene que ver con la feminidad que las mujeres trans decidimos, emanar, que decidimos asumir y que decidimos ejercer. Porque, en realidad, el derecho a la libre expresión de la identidad, pues, es eso, un derecho humano. No es una cuestión únicamente de política pública o de actualización de ley. Se trata de un derecho humano. Les hablo además desde un contexto que también ejerce muchísima violencia sobre los cuerpos de las mujeres que no habitan una experiencia trans. Y creo que esto lo saben Melina y lo saben Chepita, que México, pues, también es uno de los primeros países en Latinoamérica en asesinar a más mujeres que no habitan una experiencia trans. Entonces, eso nos conecta inmediatamente con la lucha feminista a las mujeres trans en México, porque el estado de emergencia en el que nos encontramos, pues, tiene que ver con la desaparición. También México es un país con una cultura de la desaparición forzada muy fuerte que hemos tenido que enfrentar históricamente, porque todos los días se asesinan a 13 mujeres en este país, de las cuales cuatro son mujeres como yo, trans, ¿no? Y de esas 13 mujeres, cinco son forzosamente desaparecidas por el estado, por supuesto, y pues eso implica que se hable no solamente de la acción de desaparecer a una persona, sino de lo que esto implica en todo el tema de la lucha por las familias que están buscando a sus hijas, que son doblemente criminalizadas, ¿no? Porque pues tal vez yo ahorita les estoy haciendo una lista bastante bárbara de cómo es mi país, porque sí, mi país desafortunadamente es un país muy cruel donde se desaparece y se asesina a las personas, pero está muy acertado que yo les hable de todas las problemáticas que tiene mi país con el tema de la muerte, ¿no? Porque pues justamente eso hace que después yo pueda compartirles de qué estoy hablando cuando hablo de resistencia, porque pues estar en un país que produce muerte y por lo tanto dolor, tanto dolor político, pues hace que nuestras resistencias sean pues cada vez más incendiarias, que sean cada vez más pues tiernas, y quiero hablar en un momento de lo que significa la ternura radical en contextos latinoamericanos y en contextos trans, y que nuestras luchas pues sean por la defensa de la vida, porque en realidad la resistencia en Latinoamérica pues ha sido una resistencia por la vida, porque estamos en contextos que siguen estando muy heridos por la colonia, ¿no? O sea, no podemos olvidar que Aby Ayala pues fue colonizada por Europa, por una parte muy grande de Europa que nos colonizó y que pues vino a despojarnos de nuestras tierras, de nuestros propios cuerpos y que vino a instaurar un sistema para entender el género y la sexualidad y el cuerpo y la arquitectura y el tema de las emociones de una manera completamente binaria, atravesada por un sistema de blanquitud que pues todavía nos ha dejado secuelas, porque pues parte de esas políticas que yo les hablo de la muerte, de la desaparición y de la violación que hacen a México ser México, entre otras cosas que existen en este país que yo atesoro y que yo amo y que me arraigan a este país, pues es justamente la herida colonial. Y no podemos olvidar que gran parte de Europa y que gran parte también del país donde ustedes están, que es Alemania, pues participó en este genocidio a Latinoamérica. Y eso hay que decirlo y recordarlo siempre, porque en realidad la colonización en el caso de México no tenemos que entenderla como solamente una responsabilidad otorgada a España, porque también hubo territorios alemanes que participaron en ese genocidio a muchas partes de Latinoamérica, que antes pues no era Latinoamérica, sino había Yala. Entonces, hay que entender la violencia, pues no solamente desde una perspectiva como, ay, bueno, el caso de Latinoamérica es este, bueno, sí, es nuestro caso, pero hay que entender que eso es un producto de lo que está sucediendo en los territorios donde ustedes están, porque pues Alemania es un país que participó en el genocidio. Y fue un genocidio, fue una masacre, no fue un descubrimiento, no fue ni siquiera un plan de expedición, fue un genocidio y una violación a nuestros territorios. Y yo siempre digo esto de manera empática porque pues hay que reconocer que la herida colonial pues sigue imperando y que todavía hay secuelas y que todo lo que yo les estoy hablando pues está entretejido con un territorio, pues que hizo esto, ¿no? Entonces, esta pandemia a las personas trans nos ha recordado que el aislamiento forzado, porque esta pandemia es un aislamiento forzado por parte de los gobiernos. En el caso de México, pues hemos tenido que asumir una cuarentena, pero esa cuarentena en realidad pues no la podemos asumir todas las personas, porque habemos quienes tenemos que salir a trabajar, habemos quienes tenemos que salir a poner el cuerpo en las calles y que no podemos asumir una cuarentena. Entonces, las personas de la disidencia sexogenérica y específicamente las personas trans, pues siempre hemos tenido que asumir un aislamiento. La sociedad siempre nos ha aislado, siempre nos ha dicho que quiere que estemos en nuestras casas, que no salgamos, que no hablemos, que estemos encerradas o ocultas, y pues nosotras nos hemos revelado y hemos salido a las calles, aun con el riesgo que significa tomar la calle, tomar la ciudad, y pues hemos hecho justamente un trabajo colectivo, pues que está atravesado por la rabia que nos produce este territorio, pero que esa rabia se convierte justo en políticas afectivas. Lo que estaba diciéndoles, Andrea, era uno de los logros que el movimiento trans hemos llevado a cabo en estos tiempos de pandemia, que ha sido la propuesta de las compañeras que se llaman famosas, así se llama su organización, se llaman Las Famosas, y es un grupo de seis compañeras trans radicadas en Toluca, que es un municipio fuera de la Ciudad de México, que lo que hicieron durante el COVID, pues fue abrir un comedor comunitario para personas trans y personas del barrio donde ellas viven, para, pues justo, hacer la cocinada colectiva, porque creo que cocinar es un acto afectivo que en estos tiempos de COVID, pues es muy necesario. Hubo muchas gentes que salieron a las calles, no solamente de la comunidad trans, pero sí fueron ellas quienes impulsaron la iniciativa de salir a las calles a cocinar y hacer encuentros, pues justamente colectivos para alimentar a las personas, porque durante el COVID, pues justamente nos enfrentamos a muchas problemáticas derivadas de una desigualdad social y de políticas laborales que colapsaron, que nos colocaron a nosotras en un lugar muy precario. Y cuando les digo que nos colocaron en un lugar muy precario, pues me refiero a que la sociedad siempre nos orilla, a las mujeres trans sobre todo, pues a ejercer el trabajo sexual. Y ustedes tienen que saber que ejercer el trabajo sexual en Latinoamérica, pues se tiene que entender de una manera completamente distinta a como sucede en algunas partes de Europa, porque aquí en Latinoamérica y en el contexto específico de México, ejercer el trabajo sexual, pues es una situación bastante peligrosa. Y todas las mujeres trans que hemos tenido que ejercer el trabajo sexual en algunos momentos de nuestra vida, y yo me sumo, porque no me da ninguna vergüenza decirles que yo en algún momento de mi vida he tenido que ejercer el trabajo sexual, porque la sociedad me ha orillado a eso, debido a que no existen políticas laborales, pues ha sido como el riesgo más fuerte que hemos tenido que asumir, porque ha sido justamente a través de ejercer el trabajo sexual que hemos puesto nuestras vidas en riesgo, porque el Estado no se ha hecho responsable de darnos a las personas trans espacios de seguridad, libres de discriminación, y espacios que permitan que nuestras familias incluso se involucren en nuestras luchas, porque el Estado es responsable de esos crímenes. El transfeminicidio en Latinoamérica lo tenemos que entender no como una situación de crímenes de odio, tenemos que entenderlo como una situación de crímenes de Estado, porque es el Estado el que perpetra esos crímenes. Es decir, imagínense, el 85% de los casos de transfeminicidio son perpetrados por hombres, por hombres heterosexuales, cisgénero, que pues también están presos de una masculinidad hegemónica que pues les hace desear nuestros cuerpos, pero al mismo tiempo que nuestros cuerpos les despierten la pulsión de muerte. Entonces, hablamos de las víctimas, pero también hay que hablar de los agresores, porque son los hombres quienes nos matan a las mujeres trans, pero al mismo tiempo son los hombres quienes desean nuestros cuerpos. Entonces, los hombres están atravesados por una situación de formación que tiene que ver con un machismo que está muy enraizado a la situación colonial de Latinoamérica, y que además pues está atravesada por una situación que tiene que ver con una constante que está derivada del Estado. Es decir, el transfeminicidio, cuando yo digo, bueno, es que fue un crimen de odio o un crimen pasional, pues estoy entendiendo que entonces fue un crimen que perpetró a una persona, a otra persona, y que ahí había involucradas una serie de situaciones derivadas de una relación afectiva. Pero sin embargo, cuando yo digo, no, los transfeminicidios y los feminicidios son crímenes de Estado, estoy asumiendo y estoy compartiendo que es el Estado mexicano el que ha formado así una subjetividad masculina para que los hombres maten nuestros cuerpos. Y también estoy compartiendo y asumiendo, cuando digo que son crímenes de Estado, que el Estado mexicano no se ha hecho responsable de estos crímenes, y es que se tiene que hacer responsable. Entonces hay que entender todo esto, y no solo en México, ¿no? O sea, aquí también está Andrea de Ecuador, y en Ecuador es la misma situación, porque Ecuador también está dentro de las mismas cifras, en asesinar a más mujeres trans, y Colombia también, y Bolivia, ajá. Hay que entender que la situación, pues es así, son crímenes de Estado, y es el Estado mexicano, el Estado ecuatoriano, el Estado colombiano, quien se tiene que hacer responsable de estos crímenes de odio. ¿Por qué? Porque nosotras hemos exigido la justicia durante muchos años a los Estados, por medio de nuestro activismo, para que se nos dé seguridad, para que haya espacios libres de discriminación, para que haya cupo laboral, para que haya educación para personas trans, y sobre todo, y muy importante, para ligarlo con la pregunta de Andrea, para que haya un sistema de salud que nos garantice la vida. Porque esta organización, Transgender Europe, que yo les comparto, y voy a compartir aquí una foto desde mi celular, porque ya vi que sí se puede, que es esta organización, ahí está, transrespect.org, el observatorio de personas trans asesinadas, y todo lo que hacen, pues nos dicen, además de decir que México y Brasil, y Colombia y Ecuador, son de los países más violentos para mujeres trans, nos dice que la expectativa de vida que tenemos las personas trans, es de 35 años en Latinoamérica. Entonces, imagínense con una crisis, como el COVID, que es una crisis sanitaria, ¿cuáles son las dificultades que enfrentamos las personas trans? ¿A qué sistema de salud nos vamos a enfrentar las personas trans si nos da COVID? Pero imagínense, si yo tengo que salir a las calles a trabajar, porque no hay trabajo, entonces el Estado no me va a garantizar un sistema de salud que si yo me enfermo de COVID, me permita seguir viviendo, me va a dejar morir. Porque imagínense lo que implica que yo, siendo una mujer trans tan visible, porque yo soy una mujer trans muy visible, porque en el espacio público se ve, y lo quiero decir de manera muy importante, porque yo estuve en Berlín en algún momento, y entender el cuerpo trans en el territorio de Berlín es completamente diferente y completamente otra realidad a como se entiende en Latinoamérica, porque aquí en Latinoamérica todo pasa por el cuerpo y estamos inundadas de prejuicios, estereotipos e inundadas de estigmas. Entonces aquí en Latinoamérica nuestros cuerpos, por ejemplo, son muy visibles. O sea, a lo mejor yo, por ejemplo, yo cuando estuve en Berlín, porque lo experimenté, yo podía estar en el metro de Berlín y nadie me miraba y nadie me cuestionaba y nadie me gritaba insultos y mi voz no estaba puesta en un lugar como de duda, porque el cuerpo, ¿no? estaba puesto en una situación como de, bueno, es una mujer que tiene la voz grave, es una mujer que es alta, es una mujer que tiene la espalda ancha y así hay muchas mujeres alemanas, bueno, ¿no? Pero aquí en Latinoamérica, híjole, son otras maneras de entender el cuerpo, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando salgo al espacio público, pues sí soy muy visible, porque tengo una voz muy grave que hace que las personas me miren, que hace que las personas me griten cosas y que hace que las personas no me puedan entender como un cuerpo de una mujer, porque aquí existe un binarismo de género muy introyectado en la subjetividad latinoamericana, ¿no? Y eso es fuerte, porque también las mujeres que somos visibles, las mujeres trans, pues queremos que nuestros cuerpos se vean, porque es un acto político decirle al mundo que existimos y que estamos y que somos esto, ¿no? Pero también es un riesgo por toda la situación de violencia que enfrentamos. Y ustedes pueden visitar esta página y darse cuenta que es una realidad todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, es otra captura de pantalla de la misma página, pues donde ustedes pueden ver los mapas alrededor del mundo de cuáles son las situaciones legales de los países, cuáles son los países más violentos, ajá, qué ha pasado. O sea, se han hecho como toda una estadística de muchas situaciones que enfrentamos las personas trans y de cuáles son los países donde hay más enfermedad, donde hay más asesinatos, donde ha habido más avances en política pública, porque, bueno, en México hay ley de identidad de género, no solo en la Ciudad de México. En 10 estados más de México las personas trans somos reconocidas legalmente por el Estado, pero ningún cambio en la política pública y ningún cambio en lo legal te va a garantizar un cambio en lo cultural. Y por eso es que tenemos que hablar de resistencias trans que venimos desde abajo, que estamos en la calle, que ponemos el cuerpo desde el arte, desde la poesía, que estamos abriendo espacio en la academia para poder estudiar una carrera, una licenciatura, una maestría. ¿Por qué? Porque es importante fisurar el sistema y hacer que en algún momento estas cifras que colocan a México como el segundo país más violento, pues se reduzcan, porque claro que queremos hacer una reducción de daños y queremos que el Estado mexicano pues responda y repare. O sea, una reparación pues es justamente asumir que son crímenes de Estado y que el país no ha provido a ninguna persona de una educación basada en espacios libres de discriminación que a los hombres no se les ha formado desde una perspectiva atravesada por una perspectiva de género y feminista y que por eso las mujeres tenemos que estar luchando cotidianamente por el trato que nos dan los hombres en este país, porque pues créanme que también moverse en la Ciudad de México en el espacio público es muy cansado para las mujeres y también aquí está Melina y está Chepita que pues son mujeres mexicanas que han vivido aquí mucho tiempo y ustedes saben lo que significa salir al espacio público o sea, saben que para nosotras es muy cansado porque tenemos que salir y no sabemos si vamos a volver a regresar número uno a nuestras casas vivas por eso las políticas de la despedida son muy importantes a mí mi abuela y mi madre siempre me decían mi hijita antes de irte despídete porque yo me salía de la casa y me salía y ja 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 jiji jiji ya me voy a la fiesta ya me voy a la plaza ya me voy a la casa de mi novio y mi abuela y mi mamá siempre me decían hijita mía despídete siempre antes de irte porque yo no sé si te voy a volver a ver y esa es una costumbre que tenemos en México muy arraigada y que bueno que sean así las cosas las políticas de la despedida porque pues yo no sé si voy a regresar a mi casa viva porque todo lo que yo tengo que enfrentar en el espacio público desde que salgo las miradas de los hombres el acoso a mi cuerpo los gritos es muy cansado o sea regresar a casa de verdad es agotador entonces por eso hablar de resistencia pues también es exigirle al estado pues que nos dé espacios de descanso político o sea las personas trans necesitamos espacios de descanso político porque es muy cansado estar en las calles sin embargo pues las personas que nacimos en México hemos tenido que aprender a resistir porque esa es nuestra realidad ese es nuestro cotidiano tenemos que aprender las mujeres en México cómo tratar a los hombres ajá entonces son energías muy fuertes o sea quienes hayan estado aquí en México saben que el espacio público en México es muy complicado que una tiene que tener el cuerpo abierto para dar la frente dar la mirada confrontar al otro hay que saber muy bien cuando un chico te está queriendo acosar o más bien se está queriendo acercar a ti por una situación pues como de seducción pero pues no sé o sea son cosas que yo no les puedo compartir si ustedes no han estado acá pero trato de acercarles un poco a la realidad para decirles que sí que la vida es muy dura y que que el hecho de que yo esté aquí hablando con ustedes y que yo esté viva es un acto de resistencia porque yo podría no estar viva porque me he puesto en mucho riesgo y me he puesto en mucho riesgo porque la misma sociedad me ha orillado a ponerme en riesgo pero pues que yo no puedo parar porque yo tengo que hacer que mi país pues sea otra realidad para otras generaciones y que sea otra realidad para las personas que vienen atrás de mí otras generaciones y que no se casen con la idea de que por tener políticas públicas de inclusión y que de repente el Estado mexicano dice bueno hay que darle derechos humanos a las personas trans ley de identidad de género ley de infancias trans ciudad amigable ya para callarles la boca es como a ver no o sea hay una realidad en lo cotidiano en lo cultural donde nos están matando y es ahí donde hay que intervenir o sea sí estamos en un país en el que yo podría contarles todos los derechos humanos que existen para personas trans pero en realidad yo salgo a la calle y ahí hay una problemática muy dura en la calle allá afuera con la gente que está ahí que no ha tenido acceso a una educación que no ha tenido acceso a relacionarse con las personas trans de otras formas que no sean sexuales o que no sean denigrantes y ahí es donde tenemos que hacer cosas y es donde estamos las personas trans por eso yo he tratado de hacer un cruce en mi activismo con el arte con la poesía con la pedagogía con la narración de cuentos porque a mí me interesa sí asistir a marchas a demostraciones y gritar que queremos derechos humanos y que queremos políticas públicas y que queremos salud y que queremos dignidad sí pero yo también quiero hacer espacios seguros en mi propio barrio entonces tengo que salir a mi barrio con la gente que está en mi barrio y hacer intervenciones para que la gente sepa que las personas trans pues no queremos que nos maten queremos vivir queremos existir queremos reír queremos llorar queremos un mundo donde podamos no salir de nuestras casas ajá pensando todo el tiempo en la muerte ¿no? y eso va para muchos territorios de Latinoamérica entonces este el COVID ha sido una situación bien densa afortunadamente ha habido muchos proyectos no solamente el proyecto de las compañeras famosas que es el comedor comunitario para personas trans el proyecto también de Haciendo Calle por las compañeras trans del Centro de Apoyo a las Identidades Trans es un proyecto que se llama así Haciendo Calle en el cual salieron las compañeras trans la mayoría trabajadoras sexuales yo estoy muy cerca de ellas pues justo a dar insumos básicos a las personas que están en situación de calle desde papel de baño jabón para los pies jabón para para bañarse cepillo de dientes insumos básicos ¿no? porque son cosas que son muy necesarias para la sobrevivencia a las personas que están en situación de calle y otros proyectos como el Campamento Trans que impulsamos desde la Red de Juventudes Trans a la que yo pertenezco junto con Jessica Marjain pues para acercarnos a los jóvenes trans que se quedaron sin escuelas que están enfrentando una violencia tremenda en sus propias casas porque sus familias no los aceptan entonces Jessica y yo hicimos un trabajo con las juventudes trans para darles contención emocional para tratar de hacer estrategias para sobrevivir a esas violencias que hasta en el mismo hogar se viven porque pues también sí ¿no? los estados dijeron de repente al mundo bueno métanse todas a sus casas pero bueno realmente nuestra propia casa es un espacio seguro pues no lo es tanto para muchas personas para muchas niñas donde a lo mejor en sus propias casas están sus propios agresores sexuales no lo es para muchas personas trans que no son aceptadas entonces es delicado ¿no? es delicado pensar en una cuarentena ¿quién sostiene la cuarentena? es otra cosa porque sí mientras algunas personas pueden estar en sus casas asumiendo una cuarentena pues quienes están afuera trabajando en el supermercado quienes están limpiando las calles pues sabemos que son las mujeres racializadas ¿no? o sea ¿quién sostiene las cuarentenas? ¿quién puede hacer que tú estés en tu casa viendo tu televisión en tu computadora comiendo ¿no? encerrada para que no te dé coronavirus bueno hay personas que no pueden estar en sus casas y que tienen que sostener el mundo para que tú puedas estar en tu casa ¿no? y sabemos que son personas racializadas que son personas de color quienes han sostenido el mundo desde los cuidados y desde y desde la ética de la protección ¿no? entonces mucho las personas trans pues también hemos tenido que estar ahí afuera o sea sin poder quedarnos en nuestra casa porque tenemos que salir a trabajar tenemos que salir a cuidar a nuestras hermanas trans porque obviamente si a mí me da coronavirus antes de ir al hospital pues yo voy a pensar mejor en hablarle a mis compañeras trans porque a mí me da terror ir a un hospital y que no me traten bien que no este respeten mi identidad ajá que me llamen por mi nombre anterior por mi género anterior entonces el sistema de salud es un sistema bastante fuerte que no nos ha probido de un espacio libre de discriminación y por eso las personas trans hemos tenido que hacer durante el COVID espacios de resistencia para alimentarnos para cuidarnos para acariciarnos para bañarnos colectivamente entre nosotras ¿no? y sí ha sido muy fuerte o sea nos hemos tenido que organizar desde lo colectivo pero también desde lo personal y nos hemos tenido que organizar desde la ética de los cuidados porque hay que cuidarnos entre nosotras y es muy importante decirles que la lucha afectiva la lucha de los afectos y de los cuidados es una lucha trans o sea hablar de afectos hablar de cuidados hablar de giro afectivo como se habla en la academia hablar de ternura radical viene de las resistencias trans porque fuimos personas trans quienes empezamos a hablar del amor como una perspectiva política del cuidado del deseo el problema es que todo pues se hace extractivismo ajá como los conocimientos de personas negras pues las personas blancas hacen extractivismo y con las personas trans pasa lo mismo ¿no? porque a lo largo de la historia se hace extractivismo de lo que nosotras proponemos y no se nos reconoce entonces pues todo lo que hemos hecho durante el COVID en México ha sido un trabajo muy muy fuerte colectivo para sobrevivir para cuidarnos para protegernos y para no dejarnos morir porque sabemos que el sistema de salud mexicano nos va a dejar morir porque no nos va a atender igual a que si fuéramos una persona cis heterosexual ajá blanca pues no la verdad ¿no? entonces pues creo que así contesto esta pregunta y pues le doy la voz a Andrea pues gracias Lía está clarísimo que el estado mexicano ni el estado ecuatoriano ni varios estados en nuestra vía yala ha garantizado ¿no? que estos derechos hacia las personas trans en la realidad sean ciertos ni en el nivel de los hospitales me imagino que también con las pruebas de COVID así que claro también como tú decías lo que se espera también es un cambio de la sociedad que todas todas todes podamos transitar con el cuerpo que queramos por este mundo libremente y en paz y por cierto retomando lo que habías dicho de tomar el espacio público también ahora vamos a cortar 10 minutos de pausa y la idea es continuar en la próxima parte que nos hablas precisamente de todo el trabajo de performance que haces y que hablas mucho sobre los afectos ¿no? lo que hablabas de los colectivos trans que tienen esta capacidad de darse afectos a sí mismos y a sus propios colectivos ¿cómo trabajas a través de eso con personas por ejemplo con hombres en las cárceles o cómo ocupas tú el espacio público el cual obviamente para una persona para una mujer trans es bastante angustioso ¿no? igual para una mujer sí es angustioso pero para una mujer es mucho más así que vamos a hacer ahora una pausa de 10 minutos y regresamos para la segunda parte del conversatorio muchísimas gracias Lía muchas gracias a todos que están ahí no se desconecten por favor nos vemos vamos de vuelta por acá espero que estén más cómodos que hayan tomado algo y seguimos con la segunda parte ahora vamos a hablar con Lía García sobre su performance ya que ella es una gran artista es poeta es cuentista así que vamos a continuar con su explicación sobre cómo es su performance como la novia sirena cómo fue su transición o su transformación hacia ser la novia sirena y cómo es que lo utiliza en su performance Lía hace muchas performances ocupando los espacios públicos sobre todo en la Ciudad de México en los lugares del metro bueno lo que yo he visto por ejemplo que dentro del performance también hay muchos hombres trans muchas mujeres trans que trabajan colectivamente con Lía ocupando espacios y también hace los famosos encuentros afectivos así que voy a pedir ahora a Lía es todo tu espacio por poder hablar de tu magnífico trabajo además después como una gran cuentista que escribes libros y textos para niñas también que nos puedas leer tu fantástico trabajo te dejo todo el espacio es tuyo muchísimas gracias gracias hermosa pues bueno vamos a tener 20 minutos para que yo les cuente pues así como la primera capa de lo que de lo que hago porque pues han sido ya 11 años hermosuras 11 años de trabajo activista desde el arte desde la poesía y es un gran reto para mí en 20 minutos compartirles porque después en otros 20 minutos yo quiero escucharles a ustedes y verles sus caritas y porque pues ya saben ustedes que yo me voy como hilo de media entonces mejor ya me puse un cronómetro así literal de 20 minutos porque si no no me van a parar y pues le voy a pedir ahora a mi hermana hermosa a Chepita si nos pone la presentación de fotos mientras yo les voy contando en estos 20 minutos pues lo que ha sido mi trabajo ¿no? este pues vamos a ir viendo las fotos fotos que he traído el día de hoy para ustedes directamente desde mi archivo personal de arte hice un trabajo muy afectivo para ustedes desde el día de antier estaba buscando en aquellos viejos discos duros en aquellas viejas memorias USB fotografías para compartir con ustedes decía ¿qué fotografías puedo llevar al conversatorio que voy a hacer en Berlín para compartirle a la gente? y es un trabajo muy bonito ir al archivo propio y buscar las fotos para las personas y regalárselas con mucho amor esto es un regalo para ustedes para que ustedes me vean en distintas facetas de mi propia vida aquí en este país que tanto me ha quitado pero que al mismo tiempo tanto me ha dado porque yo tengo una relación de amor y odio con este país y cuando digo que tanto me ha quitado me refiero a todas mis hermanas que han sido brutalmente asesinadas por la transfobia y cuando digo que me ha dado mucho ha sido la posibilidad de sembrar mi resistencia mis afectos mi ternura de sembrar mi creatividad y de sembrar también mi propia voz pues yo efectivamente después de compartirles hace rato todo este panorama de la cultura de la violencia mexicana de la cultura de la transfobia de la cultura de la desaparición de la cultura del machismo pues ahora es el momento de contarles como yo he contradecido y como he luchado ante esa violencia y esa transfobia yo tenía que salir a los espacios públicos como les comentó Andrea a trabajar con la gente a estar cerca de la gente por supuesto todo mi trabajo activista tiene que ver con acompañar y acompañarme en las marchas en las protestas las demostraciones exigir justicia al estado mexicano como una vía de agrietar y fisurar el sistema pero pues también creo que para mí era importante hacer una propuesta artística pedagógica y poética para poder tener otro camino de activismo y así fue que yo empecé a hacer este trabajo artístico que algunas de ustedes como mis hermanas Melina Chepita Mandana han presenciado en vivo y que pues justamente ha sido un trabajo que ha acontecido en las calles en escuelas en cárceles en plazas en mercados en transportes públicos pues yo tenía que salir a esos espacios tenía que ir a esos espacios donde acontece la violencia cotidiana donde están las personas que nos agreden a intervenir ahí hacer una acción directa transfeminista hacer una acción directa con mi cuerpo con mis afectos en donde estaba en donde estaba aconteciendo la violencia y además un activismo que está atravesado por los afectos porque hay muchas formas de expresar la rabia una puede expresar la rabia desde la indignación desde el resentimiento desde el enojo y el coraje pero también los afectos la política de los afectos y de la ternura y del cariño es una forma de agrietar y de sacudir un sistema de la violencia también a la violencia se le puede transgredir con afecto y además porque estamos en un país Latinoamérica es un país donde los afectos también se entienden de otra manera y este es un tema que también yo he hablado con algunas personas cuando ven mi trabajo y me dicen es que tu trabajo está muy situado tu trabajo está muy específicamente realizado y ha nacido en un contexto muy específico de había ya la Latinoamérica y en México donde los afectos se entienden de otra manera muy distinta porque pues sí aquí aquí hay una política del cariño muy distinta a la que a la que existe en Europa entonces por eso creo que para mí es muy importante activar políticamente los espacios desde los afectos entonces vamos a empezar a ver las fotos tú velas pasando hermosura así velas vele dando un tiempito a cada una pero te las vas pasando y ustedes ahí me van a ver haciendo estos performances en espacios masculinos también a mí me interesa mucho trabajar con hombres porque son los hombres los que nos matan a las mujeres trans y me van a ver ahí vestida de novia porque a mí me fascinaba vestirme de novia pero pues no para casarme me vestía de novia para hacer pues estas apariciones en espacios masculinos y trabajar con los hombres el tema trans desde la ternura desde el afecto y yo invitaba a los hombres a que interactuaran con mi cuerpo para desexualizar para quitarle lo sexual al tacto porque el tacto el tocarse es político y cuando las personas trans decidimos tocar estamos haciendo política afectiva luego pasaron los años y decidí vestirme de quinceañera la quinceañera es un ritual de la cultura mexicana muy muy importante es una fiesta en la cual se celebra el paso de niña a mujer también se celebra en otras partes de latinoamérica pero en México es muy fuerte como se celebra y ese es el vestido de quinceañera el que ustedes están viendo el vestido típico de quinceañera de esta fiesta mexicana en la que se celebra el paso de niña a mujer porque pues justo hay que hacer una celebración para presentar en sociedad a una mujer y es un ritual celebrativo muy patriarcal entonces yo decidí vestirme de quinceañera también y hacer performances pedagógicas trans en el espacio público para hablar de mi propia transformación trans y también me acerqué mucho a la infancia ahí hay una foto de chepita después porque después empecé a vestirme de sirena me interesó vestirme de sirena de hecho ahí está también melina eso está pasando hace seis años ahí en berlín en el no me acuerdo en qué lugar en qué cómo se llama esa ocupa chepis bueno en una ocupa ahí en berlín en un festival en el cutie es donde está el betanien el new york betanien muy bien pues ahí fue y este y decidí vestirme de sirena ahí en la siguiente foto pues me van a ver con infancias porque tengo un trabajo muy interesante con niñas con niños y con niñas me interesa mucho estar cerca de la infancia de los niños y trabajar el tema trans y así desde los afectos desde la cercanía como ustedes pueden ver en todas mis performances hay cercanía hay abrazos hay caricias hay miradas cuáles son las implicaciones políticas que tiene esta fotografía por ejemplo piénsenlo el hecho de que una mujer trans esté cerca de los niños el hecho de que un niño esté tocando mi rostro acariciando escuchándome sonriéndome es algo que las personas trans nunca imaginamos y que ahora por medio de la performance pedagógica está siendo posible y esto quiere decir que hay muchas familias que confiaron en mí y que permitieron que sus hijos estuvieran cerca de personas trans de esta manera amorosa y afectiva para que yo pudiera hablarles del tema ¿no? aquí estoy en una escuela en una secundaria me interesa mucho ir a las secundarias y que los alumnos las alumnas trabajen con mi cuerpo que lo toquen que escriban sobre mi cuerpo me interesa mucho contradecir y sacudir el sistema educativo mexicano que nos dice que las personas trans no podemos estar ahí las cárceles porque por ahí salió una foto haciendo un trabajo en la cárcel me interesa mucho el trabajo con las alumnas en las escuelas y como ven pues estoy vestida de colegiala con el uniforme de secundaria porque pues me interesa mucho utilizar estos arquetipos de la feminidad mexicana ¿no? la novia la quinceañera la sirena la alumna porque son imágenes que están construidas por el patriarcado pero que al final pues las personas trans las podemos deshacer ¿no? como como someter a una crítica esas esas imágenes de la feminidad que están además fetichizadas ¿no? porque son un fetiche y y hacer estas performances ¿no? ahí luego pasó el tiempo si ustedes siguen y yo empecé a hacer un trabajo con después con el el insecto más maravilloso para mí del mundo y es mi insecto favorito que es la cucaracha este es mi último trabajo de hecho en el que estoy ahora estableciendo un diálogo con la cucaracha me gustan mucho las cucarachas porque son insectos muy resistentes que han estado siempre en el mundo y además son una plaga y las personas trans también somos como las cucarachas muy resistentes pero despertamos en las personas muchos miedos muchos muchos miedos y y es muy importante para mí este trabajo de de performance con con ahora este insecto a mí mi pareja mi novio me regaló 15 cucarachas de Madagascar y ahora las he criado creo que ya terminó la presentación ¿verdad? si quieres ya quítala porque me gustan mucho las cucarachas y eso es algo muy 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 raro cuando la gente me conoce y les digo que me encantan las cucarachas me dicen ay no qué feo ¿por qué te gustan las cucarachas? son horribles son asquerosas y yo le contesto a la gente ay pues mi novio me regaló 15 cucarachas de Madagascar y las he criado durante toda su vida porque cuando me las regaló eran muy chiquitas y ahora son unas señoras enormes que caminan por mi cuerpo y yo puedo sentir sus patas espinosas y puedo sentir como cuando caminan pues están siendo cuidadas por mí porque ¿quién puede amar a una cucaracha? ¿quién puede amar a una mujer trans? ¿quién puede desear lo que le da miedo? ¿quién puede conectarse con sus propios miedos? y las cucarachas nos enseñan eso que hay que dejarle de temer al propio monstruo porque nosotras podemos ser las que hacemos nuestros propios monstruos y a mí me encantan las cucarachas soy una madre feliz y me da mucha risa decir esto porque pues son mis hijas como dice el Canuto que es mi pareja miren les voy a enseñar una foto con mi pareja con Canuto nos acabamos de comprar unos cubrebocas con labios aquí en México entonces este somos nosotros y y me gusta también y para mí es político hablar de de mi pareja porque yo nunca imaginé que alguien me iba a poder amar siendo trans y de repente la vida me sorprendió y encontré a a Canuto en mi vida y pues ya llevamos dos años siendo felices y este y él me regaló estas cucarachas que que yo he criado que he querido que he amado y es muy chistoso porque cuando Canuto me regaló estas cucarachas hermosas les voy a contar algo venían en un en un bote que decía alimento para reptiles ¿no? y yo cuando recibía estas cucarachitas pues le dije pues que para mí era muy fuerte ¿no? que las cucarachas se vendieran como alimento y y pues que de repente esas cucarachas pues terminaran en mis manos que terminaran en mis manos y que yo las protegiera que yo las cuidara como como yo también quiero que a mí me cuiden las personas porque creo que las personas trans también hemos sido alimento carnada y hemos sido vendidas al mejor postorno y y es muy fuerte para mí contarles esto y y hablarles del amor y llorar llorar es político porque estas lágrimas que yo les estoy compartiendo son lágrimas de tristeza de dolor pero también de felicidad ¿no? de felicidad de saber que que alguien te puede amar que alguien te puede querer que alguien te puede decir sí estoy contigo estoy en tu lucha estás viva ¿no? y y sí a mí me conmueve mucho esta historia de las cucarachas porque pues he aprendido mucho de ellas ¿no? de estos insectos he aprendido mucho de de mi propia vida de los afectos de lo que significa querer el monstruo quererlo lo que es feo querer lo que lo que te dice el mundo que que no puedes querer porque porque está relacionado con el miedo con el asco y así han dicho a la gente que somos las personas trans que somos infecciosas que somos asquerosas pero somos tan fuertes y tan resistentes tanto como las cucarachas que pues estamos vivas estamos vivas y aunque el estado latinoamericano nos mate vamos a estar vivas en la memoria de todas las personas entonces este pues este ha sido mi último trabajo ¿no? he escrito pues un librito de poemas dedicados a las cucarachas y un cuento para niñas con el tema de las cucarachas y pues esa es mi última faceta ¿no? soy poeta escribo cuentos para niños para niñas y y pues estoy como muy contenta de de darme cuenta que pues he estado resistiendo desde la poesía también y desde el arte y que he podido hacer como pues también escritura para familias para niños para niñas contar cuentos ¿no? porque para mí la escritura pues te sana la escritura te sana y y es muy importante también que que las personas trans narremos nuestra propia historia que nos conectemos con todas las 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 infancias que volvamos que regresemos a la infancia donde no pudimos sanar y nos lastimaron tanto y que lleguemos a la infancia y y le digamos a nuestro niño que fuimos a nuestra niña que fuimos pues que ahora las cosas son diferentes y que ahora las cosas pues pueden ser mejores si realmente pues hacemos esto de contar cuentos y para mí es importante contar cuentos de hecho con mi pareja cuento cuentos aquí estamos bueno ya ahí está un cuento que yo les voy a contar que yo escribí es un proyecto que se llama niñas combatiendo al virus que yo escribí durante este año es una serie de cinco libros para niños y para niñas y niñas dirigido principalmente a personas trans pues para hablarle a las infancias del tema del coronavirus porque bueno también quiero decir ya estoy finalizando que para mí fue muy difícil el tema del COVID a nivel artístico y poético porque si ustedes se dan cuenta todos mis performances pues están atravesados por la cercanía por la caricia por el abrazo por estar cerca ¿no? entonces ahora que esta crisis sanitaria nos está diciendo que tenemos que estar en nuestras casas encerradas que tenemos que estar en nuestras casas con sana distancia entre las personas pues imagínense para mí que difícil porque pues yo trabajo con el cuerpo entonces pues estaba muy enojada y de repente empecé a pensar en que a los niños a las niñas a las niñas pues no les estaban dando información verdadera sobre el coronavirus les estaban solamente diciendo que el virus es un virus pues que se contagia si haces algunas acciones y les estaban diciendo cómo cuidarse si les daba coronavirus y está bien pero yo creo que también las infancias necesitan saber que el coronavirus tiene otras implicaciones políticas y que la crisis también está atravesada por cuestiones de raza de género de clase que al final el coronavirus pues lo trajeron aquí en Aviyala personas que pueden cruzar fronteras que tienen un pasaporte personas que seguramente van a poder curarse del coronavirus entonces a las infancias hay que explicarles otras cosas que también son importantes y que las infancias sepan que sí que estamos en una crisis sanitaria pero que también pues todos los símbolos de la crisis como el cubrebocas las caretas los guantes pues son símbolos históricos que tienen que ver con el silenciamiento que tienen que ver con la dominación del cuerpo que tienen que ver con la violencia entonces este es el primer cuento que escribí en marzo se llama el cubrebocitas azul que no quería tapar boquitas y se los voy a leer se los voy a narrar con mucho amor mientras ustedes ven las ilustraciones todos los cuentos están escritos con mi propia mano porque para mí fue una decisión política escribir todo mi trabajo poético y de cuentos a mano porque me interesa que se vea testimonio de mi propio cuerpo que escribe que tiene errores que se va chueco y mis cinco libros están ilustrados por personas trans y están traducidos a una lengua originaria que se llama Sotzil a la lengua originaria del Sotzil que es la lengua madre del territorio sur de México y están traducidos por una amiga mía que es poeta indígena que se llama Ruperta Bautista Exbet que también lo tradujo y pues bueno les voy a leer este cuento y con esto quiero terminar y pues justo después de que pues tuvimos este encuentro afectivo en el que sentimos y nos encontramos pues me gustaría pues que ustedes también pudieran comentar algo de cómo se sintieron alguna pregunta alguna reflexión porque pues me gustaría también verles y sentirles y bueno se llama El cubrebocitas azul que no quería tapar boquitas para todas las niñas de Abia Ayala para que nunca les tapen la boca y su voz resuene había una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez veinte cincuenta veces una sirenita muy hermosa que viajaba en el largo metro de la Ciudad de México en tiempos de pandemia ella se quedó bien dormidita sin imaginar que su boquita y su cubrebocitas comenzarían a hablar los labios carnosos de la sirenita le preguntaron al pedacito de tela azul que se dedicaba a tapar boquitas cubrebocitas porque nos tapas que pasa en estos tiempos para que nos tapes cubrebocitas porque se avecina un virus muy extraño ya está aquí es un virus que se desarrolla en humanos se les mete por el cuerpo y por la boquita y enferman y después mueren los labios carnosos de aquella sirenita volvieron a preguntar cubrebocitas a ti quien te cubre dinos quien te tapa a mi nadie me tapa solo soy un pedazo de tela azul que tapa boquitas y no me gusta porque el desayuno huele muy feo lo único bueno es que las palabras se quedan en mi la poesía el grito el susurro el llanto el secreto soy un pedazo de tela azul termino en la basura pero lleno de palabras hermosas los labios de la sirenita le volvieron a decir al cubrebocitas nosotros hemos sido silenciados por años por eso ya no queremos que nos tapes no nos gusta que nos tapen porque es muy feo el silencio queremos hablar cubrebocitas ya no queremos que nos tapes más y tampoco queremos que tú termines en la basura ¿qué podemos hacer? ya sé labios boquita a la cuenta de tres estornudamos una dos tres achú el cubrebocita se cayó de la boquita y nadie imaginó que caería encima de dos cucarachitas hermosas que tenían mucho frío cubriéndolas de poesía cualcovijita las cucarachitas se hicieron grandes muy grandes se hicieron plaga y buscaron todas las fábricas de cubrebocitas que existen para reproducirse y así ayudar a todas las mujeres que tejen las telas de la protección y compartirles el mensaje de aquellos labios de la sirenita que tapar no es lo mismo que cubrir cubrámonos con ternura y amor hermanas cubrámonos con amor hermanes cubrámonos con mucha ternura hermanos nos necesitamos son tiempos muy obscuros que en tiempos de cubrebocas solo la poesía nos descubra y ese es el cuento del cubrebocitas azul que no quería tapar boquitas que es el primero que escribí faltan otros cuatro libros que ya están en mi plataforma de lectu ustedes los pueden bajar están a punto de ser impresos van a ser impresos por un editorial feminista trans incluyente que está en San Cristóbal de las Casas y pues yo ya quiero verlos impresos y ojalá que alguno de estos libros pueda estar allá en Berlín en sus organizaciones en sus redes en sus casas y que se lo puedan contar a muchos niños a muchas niñas y a muchas niñas y sobre todo a su niña a su niño interior porque también la infancia está dentro de nosotros y aunque el mundo diga que nuestra infancia ya terminó y que somos adultas en realidad nosotras siempre podemos regresar a nuestra niña interior a nuestro niño interior y decirle muchas cosas y sanar 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 porque nuestra lucha es por la sanación y vamos a sanar muchísimas gracias por haber sanado conmigo tantas cosas